Bueno, es un placer para nosotros, todos los músicos, mis compañeros de orquesta, estar acá. Gracias por esa invitación, sobre todo la alcaldesa Amada Zambrano, la alcaldesa de Ores. Para estos jóvenes es un honor tenerlos con ustedes aquí, ellos desean compartir con ustedes sus experiencias, sus vivencias. Ustedes son jóvenes, yo creo que desde niños también tuvieron esas ganas de ser músicos, ellos tienen mucho talento. Urdaneta es por primera vez que tiene una escuela de música de formación profesional. ¡Suscríbete al canal!